Universidad Austral de Chile Calidad y Compromiso Público En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos La Universidad Austral de Chile Y sonando en la boca del fuerte, hagan siempre al tirano temblar, así versa la canción, ¿o no? Víctor Godoy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya me habías saludado, pero no me había escuchado. Sí, te teníamos castigado todavía. ¿Refrío o alergia? Coronavirus. Oye, qué agradable en esta situación poder disfrutar de distanciamiento social y de tu confinamiento, Víctor. Oye, muy buenos días, tenemos frío, partimos algo tarde. Veinte minutos tarde, les voy a contar que llegamos a la radio y estaban todos los equipos completamente, ¿cómo dicen? ¿Pegados? No. Bueno, estaban, tuvimos que reiniciar todos los sistemas de la radio. De Antilgue, saludemos a la comunidad de Antilgue, que nos sintoniza a través de la 107.7 Antilgue FM, la radio comunitaria de la unidad vecinal de Antilgue. Nos estaban preguntando por qué no teníamos sonido, bueno, teníamos un desperfecto en el estudio, ya lo superamos, estamos al aire, tenemos que dar la bienvenida a quienes nos acompañan en este panel ya habitual de los días jueves, Víctor, para iniciar la conversación y aprovechar el tiempo y aprovechar que nos acompañan desde tan temprano y que han estado casi 20 minutos esperándonos. ¿Cómo están? Sí, darle la bienvenida, están con nosotros ya Carla Marchand, Claudio Fuentes y Karen Alfaro. Vamos a invitarlos también un poco a conversar acerca de las posibles temáticas que hay, porque hay de todo, o sea, desde aquí, desde lo más local, lo propio, hasta lo nacional por lo menos, ¿no? Que me parece que no está de más decir que este es un momento bien interesante en todo sentido, digamos. Yo creo que ahí hay mucho que conversar. Pero, bueno, en estos espacios que están limitados siempre por el tiempo, lo que sí podríamos ver un poco es cuál es el estado de la cuestión constituyente, si se quiere, ¿no? Porque pareciera ser que estamos en un periodo en que está en juego un poco lo que se venía discutiendo desde antes de la pandemia. Y eso puede ser interesante porque vamos a tener la oportunidad de participar, de ser parte de ese debate y de ser parte de una historia que se está escribiendo. O sea, no se trata del 10%, a eso quería llegar, digamos. Pero no es relevante que la votación haya sido histórica ayer en el Senado, con quórum, ni siquiera con necesidad de quórumes de responder a los tres quintos. O sea, si se hubiese decidido que el quórum era más alto, se hubiese aprobado también la reforma. Pero detrás de eso tiene que haber una reflexión un poco más amplia, ¿no? O sea, no es solamente una votación parlamentaria la que se dio ayer. Así que ahí tenemos un primer asunto que es bien relevante. Y por supuesto hay más temáticas. Carla, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué otros temas? ¿Cómo has estado viendo? Hola, buen día. Bueno, también han pasado tantas cosas que uno parece, de repente, que están en una montaña rusa de hechos y sucesos diarios que van marcando la pauta y van mostrando también de a poco cómo la crisis institucional y de la legitimidad está instalada en todos los sectores del quehacer ciudadano. O sea, ayer vimos un tema muy sensible en la lectura de la formalización de Martín Pradena, el caso de violencia, de violación, cómo falló el juez para dictar las medidas cautelares, lo que provocó eso. Entonces creo que son más ingredientes que se van sumando a una situación que agudiza el descontento generalizado que la ciudadanía y la población tiene con respecto a muchos aspectos de la vida republicana que requieren una revisión profunda. Creo que también podríamos comentar un poco eso. Sí, claro. ¿Está Claudio Fuentes con nosotros también, Claudio? Hola, buenos días. A todos y todas, ¿se escucha? Perfecto, perfecto. Bueno, subiendo a lo que decía Carla y que decía Víctor, creo que estamos en un momento, yo me acosté leyendo un diario de circulación nacional, viendo todo el tema de las noticias, lo que habíamos visto, lo que había seguido el tema de la televisión del Senado, el canal, y hoy en la mañana me despierto con una noticia del mostrador en la cual dice, o el mostrador no sé qué otro medio era, pero que la presidenta, la UDI, ya que le iba a reservar, que ya había decidido ir al TC, sobre la tribuna constitucional, sobre el tema del retiro del 10%. Y eso se conecta con una cosa que dijo Víctor, que es el tema de qué tan actual se vuelve ahora el tema de la Constitución. O sea, en el fondo hay muchas cosas que, por más que ciertos sectores quieran hacernos ver que esto es un tema que se puede ver caso a caso, ley a ley, atomizando la sociedad, claramente eso no es así. Hay temas que son transversales, que tienen muchas ramificaciones, y que está dado también por el alcance, naturaleza e importancia de las mismas. En ese sentido, el tema del debate constitucional se hace más necesario, por otro lado, puedo decir, no sé, lo que puede también interiorizarme respecto a cuáles son las gestiones que está desarrollando la subsecretaría interior, que es la que está coordinando desde el Poder Ejecutivo a conservar el tema del 25 de octubre. Y al parecer ahí se está... O sea, lo que yo veo es que cada vez existe más certeza respecto a que efectivamente va a ser el 25, independientemente de que si hay esta acepción constitucional en el cual estamos, o el tema de emergencia sanitaria. Así que es bueno yo creo que ir dando cierta certeza, sobre todo desde el Poder Ejecutivo, que no lo ha pasado bien. Así que, bueno, tenemos mucho tema por conversar. Gracias Claudio. Y está Karen Alfaro con nosotros. Karen, bienvenida. ¿No te escuchamos? Yo no te escucho, por lo menos. ¿Aló, aló, aló? No. Ya, vamos a seguir y lo resolvemos. ¿Te parece? Se puede reiniciar el Skype, por último, o el micrófono. Y, bueno, ahí hay algunas cuestiones, digamos, algunas temáticas. Evidentemente hay una definición que tienen que tomar en este caso los actores políticos. Se han ido sumando declaraciones. Yo escuchaba temprano hoy a Undurraga, el vicepresidente de la Cámara, que además es dirigente político, fue presidente, de hecho, de Bópoli. En su momento fue vicepresidente de Bópoli, de hecho. Y Bópoli es una, en este minuto, una de las, de los partidos más relevantes para tomar definiciones en el gobierno, porque es casi lo que ha ido quedando más cercano al presidente, porque está el ministro Blubel allí. Y para ellos es muy relevante eso, porque la historia de ellos, prácticamente el gran hito, es haber llegado al Ministerio del Interior. Y él decía, este es un problema de los partidos. O sea, de alguna manera lo que está diciendo no es un problema del gobierno, digamos. Y él decía, lo que pasa aquí es que hay que revisar cómo hemos, cómo hemos sido designados los parlamentarios, los candidatos a parlamentarios, para ser rigurosos. Se refería entonces, y textual eso sí, lo dijo. Dijo, a nosotros nos elige la ciudadanía a través de los partidos. Entonces, también es una forma de entender cuál es el rol del parlamentario, ¿no? Que yo no sé si es tan acomodaticia o si efectivamente es estructural de nuestra clase política o lo que hemos llamado así. O si estamos todos de acuerdo, digamos, no sé. En que en realidad lo que uno elige es una lista del partido. Como sucede en otros lugares del mundo. Ahí Claudio nos puede ilustrar un poco, pero entiendo que es un sistema posible, ¿no? Que tú elijas por lista y que las candidaturas las instale de acuerdo a una correlación el propio partido. Aquí entiendo que no es así formalmente, quizá de facto, no lo sé. ¿Nos puedes aclarar un poco más eso, Claudio? Bueno, acá son listas abiertas. O sea, acá se elige al candidato. Claro. No se elige el partido. Digo, o sea, acá, por ejemplo, en los sistemas donde se elige por partido, listas cerradas, son sistemas más de tipo que lo vemos en los parlamentarismos, por ejemplo. En lo que es Inglaterra, por ejemplo. O sea, Reino Unido. Donde, por ejemplo, uno vota por los Tories, que son los conservadores, o por los laboristas, que son los socialistas de la... que son los dos grandes partidos, el bipartidismo británico, en el cual el supuesto base es que uno vota por los partidos, uno vota por la oferta ideológica y programática de ese partido. Y después que la fuerza del partido gana la elección, el líder o lideresa de ese partido asume la conducción como primer ministro, en este caso. O de la jefatura de la coalición, como el caso de la casilla Angela Merkel. Yo tengo entendido que, por lo menos, no me voy a pegar el carril así, pero por lo menos lo que ha sido de la reemorganización chilena, desde el 90 hasta ahora, ha sido siempre votando por el candidato. Hay toda una serie de estudios en la Ciencia Política Nacional que han estudiado este tema respecto a la... por un lado, la organización programática o el vínculo programático que tiene que ver con lo ideológico y la oferta de política pública, la oferta respecto a problemas públicos versus el... el cómo se llama, el cómo podría ser, el auge o la cada vez más prominente importancia de las figuras individuales de los partidos políticos. En ese sentido, la... nuestro... lo... una de las tesis que hay fuerte, que es sobre todo lo que puede decir como... yo lo recuerdo, no sé si Juan Pablo Luna, David Allman, que tiene que ver con... o con Sergio Toro, también politólogo chileno, que tiene que ver con que el tema tiene que pasar... pasa porque este sistema al final se ha ido individualizando el sistema... el sistema como se llama partidario chileno. En un momento, tomando por ejemplo todo lo que dice Manuel Antonio Garretón respecto a su matriz sociopolítica, en la cual dice que efectivamente hasta el 73 al menos, el vehículo principal de conexión entre la ciudadanía, entre las personas y el poder formal político eran los partidos políticos y toda... y su... y su derivación o su ramificación hacia otras entidades y organismos de la sociedad como sindicato u otro tipo de grupo. Eso en un primer momento a la vuelta de la democracia fue así, creo yo, hubo mucho... ya fueron muy fuertes, ya no con tanta articulación, creo yo, y... y se fue al final compartiendo la tesis de estos profesores que... se fue, en el fondo el sistema se ha ido atomizando hacia figuras más individuales, entonces ahora, por ejemplo, nosotros no estamos preocupados en este momento de cómo vota el partido A el partido B, sino que estamos preocupados de cómo vota el legislador A o el legislador B. y ahí yo no veo yo no veo y con esto termino en este punto, yo no veo una un punto de solución respecto a a a tener por un lado un fortalecimiento en lo inmediato de los partidos políticos y creo que los partidos políticos están sumamente desprestigiados, eso ya obviamente conocimiento de todo y debe haber ahí una ¿cómo se llama? una una señal o algo que se pueda que se puedan hacer los partidos porque también estamos viendo muchas fragmentaciones al interior de lo mismo o sea, nosotros no podemos desconocer que existen que existen facciones siempre en los partidos hay partidos que incluso son analizados desde un punto de vista como un partido federado como uno podría decir que es el partido socialista pero que uno lo entiende así por su historia pero estamos viendo fragmentaciones quizás ya un poco yo no sé si son un punto sin retorno pero yo estoy viendo cómo se mueven tácticamente los actores porque de esto también depende cómo se reestructura o no el sistema de partido entonces esta cosa por ejemplo la crítica ayer de Alamán a Mario Desbordes en su tres minutos de intervención en el Senado lo que pasó con Evópolis las cartas de apoyo a Desbordes no sé esta revolución un poco lo que está por con la juventud más de la UDI o no la juventud sino que los más jóvenes respecto al supuesto recambio que vendría siendo la diputada Hoffman por la senadora Van Rieselberger entonces respecto a la primera pregunta somos lista abierta no somos lista cerrada y eso ha ido también generando una serie de desvinculaciones también de los partidos con los territorios de los legisladores con sus propios idearios y así eso si se fue un buen grupo de diputados que claro no son tantos y eso va a afectar su propia carrera política pero pero de todos modos los partidos han sufrido en esta pasada no sé si Karen ha vuelto si me escuchan ahí estás sí bienvenida ya hola buenos días a todos y todas quería al principio comentar que claro estoy de acuerdo con la discusión de fondo respecto al momento constituyente un poco lo que señala Claudio esta crisis del modelo de partidos o de esta lógica más bien política centralista cierto de acuerdos por arriba en la que también se desarma a propósito del momento constituyente a propósito del estallido a propósito de la crisis sanitaria la crisis económica y social entonces estamos frente a un momento de crisis del estado neoliberal del estado neoliberal y de la clase política que lo encarnaba o representaba cierto esta idea de poder gobernar de espalda a la ciudadanía donde la voz de los técnicos era y es la discusión de la FP ha estado cruzada cierto por esto por lo político y lo técnico y es porque precisamente por mucho tiempo durante la post dictadura se gobernó de esa manera cierto tomando decisión acuerdos pacto por arriba negociaciones debajo de la alfombra mesas de diálogo y eso es lo que se pone en definitiva en crisis en este momento y hemos visto como la derecha saca su real rostro cierto empresarial saca su rostro que se niega a avanzar en cualquier posibilidad de construcción de un estado con política social y es la derecha de siempre histórica que por supuesto tiene no solamente un desprecio de clase contra los sectores populares que se encarna en varios discursos de la autoridad actuales como por ejemplo el discurso del ministro de educación cierto donde dice que en los hogares a los niños están siendo abusados cierto por sus familias producto del hacinamiento entonces estamos enfrentadas digamos este discurso histórico de la derecha que ya no necesita ponerse una máscara cierto de progresista sino que se hace evidente cuáles son sus compromisos cuáles son sus principios de partido cierto que también se ha apelado y se ha puesto la discusión en estos temas y que están lejos de cualquier posibilidad cierto de pensar en el bien común y en el bienestar de la mayoría de los ciudadanos yo no quisiera dejar pasar la posibilidad de comentar a propósito de esta de este discurso de la derecha como a nivel local también esto va a tener repercusión en el debate a propósito de las declaraciones cierto de nuestra senadora en Abombar que seguramente lo vamos a comentar más adelante pero me parece importante señalarlo cierto esta cita que ella hace de Allende no sé si me escuchan si perfecto Karen perdón esta cita que ella hace de Allende y yo lo quiero señalar porque precisamente este discurso de la derecha histórica en historia nosotros hablamos de un cuando se hace una mala historia o mal uso del pasado se habla de anacronismo a la senadora deberíamos invitarla a que haga un estudio más minucioso de la historia de libros de historia que hablan del uso del veto presidencial y cuál sería el propósito del veto presidencial desde el 20 en adelante y en particular el que ella cita que es el veto utilizado por el presidente Salvador Allende que es un uso lo que ella hizo es un uso no solamente digamos mañoso de ese momento histórico sino absolutamente anacrónico descontextualizado y da cuenta en el fondo de desconocimiento absoluto de la historia y de ese momento lo que hace el presidente Allende es usar esta facultad presidencial precisamente para la utilización del poder del presidente de la república como expresión de la voluntad popular como expresión de la voluntad popular en un momento que el estado necesitaba tomar una decisión respecto a el poder de la propiedad y en particular el proceso de estatización de las empresas más importantes del país en beneficio de aumentar las políticas sociales en Chile y fue en ese momento cuando el pacto de la derecha y los demócratas cristianos específicamente los senadores Hamilton y Fuente Alba pusieron un veto perdón pusieron una propuesta de ley que quería retroceder frente a eso avance propuesto por el presidente Salvador Allende y frente a esa decisión es que Allende ejerce el veto presidencial en beneficio y como expresión de la voluntad popular que sería absolutamente lo contrario que ocurriría en este contexto actual si el presidente Piñera quisiera usar el veto presidencial contradiciendo no solamente la voluntad popular sino que poniendo en riesgo la salud la vida de la ciudadanía perdonen que me haya extendido pero hago uso de los minutos anteriores y porque creo que esto es importante porque se nos ha puesto nuevamente esta derecha histórica ¿cierto? está haciendo uso de su poder en el parlamento en el gobierno ¿cierto? para recordarnos que siempre han encarnado un proyecto contrario a la voluntad popular y a la voluntad de las mayorías Karen Alfaro que está con nosotros Karen bueno prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades y está la académica de la Facultad de Ciencias Carla Marchand Carla Sí estaba escuchando atentamente lo que decía Karen y me quedo en dos ideas que son bien importantes de tener en cuenta creo que lo que hemos visto en las últimas bueno meses ya van a ser nueve meses desde el estallido social y si uno lo mira en un contexto temporal un poco más amplio ya hace un par de vámonos un quinquenio que tiene que ver con esta crisis de legitimidad que tienen los partidos políticos y también cómo eso va a influir ahora en las posibilidades de juego que le van quedando a la presidencia para poder superar el lugar abandonado que dejó y que tiene a Piñera relegado en una posición totalmente de ingobernabilidad con respecto a lo que está ocurriendo en el país ahora entonces en ese sentido esas castas de derecha que mencionaba la Karen tiene bastante que ver con la estrechez como ideológica que existe en ese sector político y cómo no se han ido adaptando un poco al contexto actual de los cambios que la centro-derecha y la derecha y la centro-derecha han tenido en otros países también entonces ahí vemos y entendemos el porqué para la senadora Van Rysselberg y para la senadora Bombay que es tan importante seguir manteniendo los dogmas que fundaron el partido o sea que salga que Longueira escribe una carta salga de las sombras que inste a votar en contra del proyecto solamente lo hacen justificando a partir de mantener una ideología que ya nos va con los tiempos solamente desligándose absolutamente de comprender el momento el momento social en el que el país está y también con una poca capacidad de pirar en perspectiva hacia donde debiese moverse la derecha para tener un poco más de aceptación dentro de otros círculos más liberales y moderados de la sociedad más del centro entonces en ese sentido también darnos cuenta que ese cambio y esa piedra que es esta ideología tan fuerte que no se va a transar por nada ni en ningún momento ni siquiera en una pandemia gravísima como la que estamos viviendo le pasa la cuenta al sector completo y deja al gobierno totalmente desprovisto de alianzas que le permitan en el fondo conectar con la ciudadanía entonces lo que vemos de la salida de Nala Raín de Bópoli es un gesto que los otros no toman el guante porque siguen encasillados en su forma de entender la sociedad y en su forma y aferrándose a las últimas cartas que le quedan para poder mantener en el fondo una estructura y un modelo que ha tenido muchos beneficios para ese sector entonces en ese sentido creo que la sumaba todo Piñera es también entre comillas un poco víctima de sus propios colegas y de su propio grupo que lo tiene que apoyar lo dejaron sin piso en todo ¿dónde está él ahora? tratando dando manotazos de ahogados ofreciendo plata a los municipios llegando tarde tratando de enmendar el rumbo pero no se enmienda ese rumbo sigue perdido entonces y eso es súper lamentable y también es muy preocupante porque cualquier sistema político requiere de partidos políticos que sean medianamente validados por la sociedad ¿cómo vamos a reconstruir eso ahora? es una pregunta abierta que que hace pensar en el fondo también que viene para adelante o sea sabemos que hay ahora cada vez una ciudadanía más informada a través de redes sociales que ayer fueron demonizadas en la discusión como las redes sociales son un lugar donde hay incitación al odio y a las presiones a los parlamentarios y ellos pretenden en el fondo legislar para dejar tranquila a la gente fue uno de los comentarios que hace Van Rysselberg entonces claramente la gente está la ciudadanía está pidiendo más de sus políticos y creo que en ese sentido un poco también una muy buena señal de ver la cantidad de personas siguiendo los debates la cantidad de personas opinando y también haciéndose más partícipe de una forma de política que nos tenía siempre a nosotros marginados a ser menos espectadores de resultados y no partes de un proceso presionando influyendo comentando que eso también va a generar algo en la decisión de los políticos que como decía Claudio votan de manera individual tú votas por la persona no por una lista entonces ahí tiene estas aristas de pirar de qué manera se va a fortalecer eso en un contexto de cambio constituyente también los partidos van a seguir siendo importantes entonces tienen que buscar legitimar su importancia de alguna manera Carla Marchand que está con nosotros está Claudio Fuentes y Karen Alfaro también agregar no más que aparte de la de la dinámica esta asociada al parlamento está lo que ha ido pasando en las calles por un lado tenemos esta discusión que nosotros nos podemos mover más claramente entre la línea de izquierda a derecha digamos porque manejamos esos parámetros sin embargo en la calle la expresión de hecho yo he visto videos de anoche que en Santiago por lo menos donde hay barricadas donde hay no solo caseroleos que lo hubo mucho sino que además hubo barricadas hubo fuerzas especiales también y en el día también hubo un paro portuario de hecho entonces hay una dinámica que pareciera ser también propia de otro momento y eso un poco también lo hemos planteado acá eso por un lado que no pareciera no estar necesariamente ligado con la discusión derecha-izquierda que por lo demás y a eso quería llegar la derecha uno puede hablar de crisis sucesiva pero va a seguir estando que es un poco lo que decía Carla también el rol de la derecha en Chile no es solamente el rol de los partidos de derecha es casi tan sustancial como la como la fundación de la república digamos es como o sea pareciera ser que el ideario de la derecha está más integrado a la cultura chilena que es lo que pueden hacer los partidos o la propia dictadura en su momento entonces me queda la duda y se los planteo también como duda acerca de cuáles son las configuraciones que tiene la derecha en Chile que le permiten navegar en aguas turbulentas como estas digamos y que en definitiva pueden llevarla a tener poder sin tener poder y que eso ya ha sucedido ¿Claudio? Mira hay varias cosas uno yo creo respecto a un punto que dijo Karen en su intervención yo creo que la derecha siempre ha mostrado su cara yo creo que en el fondo ahora quizás se hace más evidente por la misma polarización pero la derecha siempre ha estado en la misma yo por ejemplo estoy viendo un tema de nada que ver un tema sobre regionalización que es un tema que nos interesa a nosotros como centro de estudios regionales sobre la configuración de los nuevos territorios que eventualmente se podrían configurar y la la lucha respecto a cuando se democratizó políticamente en 92 la elección de alcalde uno ve los mismos intereses respecto a otro tema pero bajo los mismos supuestos entonces ahí yo la verdad es que no más que una yo a mí lo que me interesa más ahora es como la el posible fragmentación de la derecha o sea de las derechas yo creo que hablar de una derecha monomítica es un error es un error conceptual y por tanto los análisis no están correctos históricamente al menos han existido dos derechas una que es más latifundista y la otra que es más modernizadora o más más liberal en el fondo que es la vieja es la vieja el viejo es la vieja diferencia entre los conservadores y los liberales o sea la derecha con los pelucones en un momento o los conservadores en su momento el sistema de partidos se fue configurando alrededor de la fragmentación del mismo y respecto a clivajes sociales instalados en la sociedad como el primero en 1857 con el tema religioso el tema de la cuestión del sacristán por ejemplo y nosotros son temas son temas que en el fondo con otras etiquetas siguen estando sumamente presentes o sea mantener la tradición mantener el estatus quo versus en el fondo instaurar una forma una nueva forma de ver las cosas en ese sentido uno puede ver perfectamente la existencia de estas dos derechas la latifundista la más conservadora la que tiene todo el tema más por un lado del concepto del derecho propiedad sumamente arraigado de una concepción liberal de la economía y conservadora de lo social eso no es nuevo o sea eso la UDI en el fondo le pone un nuevo matice pero eso no es nuevo y acá lo que ha ido pasando es que para mí en el fondo en la derecha actual o las derechas actual mejor dicho y sobre todo seguimiento que yo he hecho de toda la discusión que ha hecho Hugo Herrera que es el ideólogo de Mario Desbordes que es de la derecha liberal en el fondo que la derecha más en el fondo que es liberal y más social en el fondo que yo lo que yo lo que estoy esperando básicamente como politólogo es que exista una rebelión de los plebeios en la derecha en el sentido de que en el fondo para mí eso es lo que demuestra Desbordes eso es lo que demuestra no sé Moreira Moreira no es Moreira ha sido desde el punto de vista simbólico de que Moreira ha sido el vocero de la UDI en febrero durante todo el desde que no sé desde que volvimos a la democracia que era el único que estaba ahí parado en Avenida Suecia 246 en Santiago el tipo se la han puesto siempre súper difícil y el tipo ha ido ganando el espacio a la misma elite del partido yo creo que a contrapelo de sus propios de sus propios compañeros y compañeras en el partido por otro lado tenemos a Desbordes que Desbordes al menos irrumpe en lo político bajo bajo el alero de Carlos Larraín siendo secretario de RN en el primer momento de Piñera RN que vuelve a tener problemas con el presidente Piñera ahora a la cabeza de Desbordes y ahora vemos que uno de los principales detractores de Desbordes es Carlos Larraín Desbordes tuvo un papel no solamente lo ponderante ahora en el tema de abrir la llave por el lado de la derecha del 10% del retiro de la AFP sino que también lo tuvo por el lado del acercamiento después del 18 octubre entonces ahí y ahí lo que estamos viendo es que hay quiebres ideológicos al interior de la derecha que en el fondo ya no es a lo que voy que ya el elemento aglutinador de los supuestos y conceptos ideológicos que están sustentando o que han sustentado a la derecha ya se están se están están siendo como se llama o sea están siendo desafiados eso es lo actual el TOEF es así se podrá decir ah que es por un mal proyecto por aquí pero básicamente no actuaron en bloque y eso es algo que la derecha una de las cosas que lo ha caracterizado ha sido su carácter de bloque a través de desde el 90 hasta ahora por tanto yo veo que si esto si esto perdura podría llevar a un reacomodo o a un a una nueva conformación de partido en la derecha porque con esto cierro el el rol que ha tenido Evópolis es súper errático creo yo es súper errático tanto ideológicamente como tácticamente incluso torpe hay hay un sale salió en Facebook que en el fondo estaba no sé alegando el diputado Cruz Coque respecto a que estaba trabajando cinco días a la semana en la comisión y yo le digo pero o sea estás trabajando para la república no estás trabajando para ti entonces creo yo que acá yo espero y creo que le haría bien al sistema político chileno que exista una 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 reconformación partidaria en la derecha espero espero que otra pregunta sea también para la reconfiguración del otro lado también porque también está ausente eso no van a librar de aquí tan fácil por eso por eso ponía también esto de lo que pasa comillas espontáneamente que nada es tan espontáneo o sea que que tiene que ver también con ya no sólo con el malestar sino que también con con formas de organización que se están dando que que son fruto de un proceso digamos entonces que no va a ser muy fácil que se desarticulen o que no sean una actoría política relevante en este periodo me refiero a las organizaciones más de carácter popular o por lo menos de base territorial digamos que son capaces de juntarse para hacer cosas ¿Carla? ¿Carla Marchand? Tu micrófono hay que activarlo a ver parece que no tenemos un un serio tema con el sonido Karen vamos con Karen y y volvemos con Carla ¿A mí me escuchan? ¿Sí? estamos como en la votación ayer en el Senado sin problemas técnicos en el Congreso ¿Qué queda para nosotros? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto Ya Bueno en relación a voy a explicar mejor esto del verdadero rostro de la derecha que comentaba al inicio y que señalaba Claudio me refería más bien a a este proceso de la derecha durante la la post dictadura o la llamada transición ¿Cierto? Que es cuando hay un sector de la derecha que se transviste de demócrata ¿Cierto? Incluso intenta o hace esfuerzos por despinochetizarse a pesar de que su rol es el resguardo del legado dictatorial intenta digamos desmarcarse de su apoyo ¿Cierto? A la dictadura intentan generar un proceso ¿Cierto? Se transvisten efectivamente de demócrata incluso aquellos pinochetistas como el mismo Iván Moreira son relegados ¿Cierto? Bueno el mismo asume que que lo enviaran al sur como como candidato fue una especie de castigo al interior de su propio partido y así otras figuras fueron sacadas ¿Cierto? De Santiago de la zona centro precisamente como también intentos por desmarcarse de esa derecha pinochetista digamos más abiertamente pinochetista entonces yo creo que lo que vivimos sobre todo en este momento es precisamente o sea por una parte la recuperación de este discurso más ideológico de esta derecha dura y por otra parte ya se perdió lo que era estoy de acuerdo con el en esta idea de las derechas ¿Cierto? así como la izquierda en plural porque son construcciones históricas diferenciadas pero en el caso de la derecha yo creo que con la dictadura fundamentalmente o a partir ¿Cierto? de ese momento en la post dictadura los representantes políticos dejaron de hacer esa mediación entre el poder económico digamos y los intereses ¿Cierto? y que los representaban en el parlamento empezaron a ser derechamente la voz de los intereses económicos en el parlamento ya lo que hemos visto con Barrensberg y una serie de otros casos ¿Cierto? es que están hablando directamente en beneficio ¿Cierto? del poder empresarial o sea ya dejaron de ser un mero mediador entre el poder empresarial ¿Cierto? y el poder político sino que son el poder empresarial ejerciendo el poder político bueno que tengamos el presidente que tenemos en la más clara expresión de eso ¿Cierto? un empresario como presidente de la república da cuenta precisamente de que esa construcción histórica ¿Cierto? entre la clase política el poder económico y el poder político ya tienen otra característica en el actual contexto Entonces me refiero a este rostro ¿Cierto? de la derecha Van Rysselberg Elena Bombay que están dispuestas ¿Cierto? o una serie de otros nombres ¿Cierto? que están dispuestas a todos en este momento para preservar ¿Cierto? el legado de la dictadura o sea son guardianes del orden dictatorial y no están dispuestos a ceder como si lo han hecho las clases dirigentes en otros momentos con la crisis del estado oligárquico en otros momentos de conceder espacios ¿Cierto? para la construcción de un estado con política social ¿Ya? Eso Karen Alfaro ¿Otros? ¿Carla? ¿Carla Marchand? ¿Te escucho ahora o no? A ver si te escuchamos Sí ¿Ahora sí? Ya, perfecto Estaba pensando en, bueno la red ir un poco más allá en la discusión y no quedarnos tan solo en el tema de los partidos ahora pensar cómo va a continuar la discusión de la aprobación de la ley y cuáles son en el fondo los caminos posibles yo creo que ahora también con respecto a lo que anunciaban Reselver y el Tribunal Constitucional estaba leyendo y las posibilidades de que eso prospere son bastante bajas hay que tenerlo en cuenta y el veto probablemente no cuente o sea para poder llegar al Tribunal Constitucional los quórums se habrían cumplido por lo tanto lo que viene ahora pareciera ser que es una aprobación inminente y la idea del veto sería también bastante impopular entonces en ese sentido rescatar dos cosas que a mí me llaman la atención y que vuelvo a conectarlo con el tema de la ideologización tan profunda o sea el Tribunal Supremo enviar a los que votaron a los diputados que votaron a favor al Tribunal Supremo de la UDI y ahora amenazaron con hacer lo mismo con los senadores muestra en el fondo que más allá de 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 o sea que se están haciendo todos los esfuerzos por tratar de tutelar un poco una forma de pensar y una forma de acción de accionar de la UDI que quiere amedrentar a sus propios candidatos presidenciales estoy pensando en la BIN que la BIN salió apoyando esta idea entonces ¿qué nos muestra eso? hay una fragmentación profunda entre estas dos facciones que mencionábamos antes pero también yo no me no me no me imagino cómo eso va a poder ser sostenido en estas otras acciones que que están avisando que van a tomar qué va a pasar con eso y la ley se va a aprobar y cómo va a quedar el partido con respecto a su grupo de votantes y a la ciudadanía que ellos representan también no me imagino qué explicaciones van a poder darle a los empresarios por un lado y también a la gente que vota UDI y que gente también que está con un problema de liquidez que gente que está pasándolo mal que es una clase media que existe que también esperaría eso yo no no me imagino cómo van a volver a sus territorios después para explicar esto entonces en ese sentido lo que viene ahora en adelante marca también una línea que nos lleva a ver cómo se van en torno a qué ideas van a poder reconstruirse y reconstruir confianzas con los electorados que están entre comillas defraudando por sus acciones ya sea por mantener la ideología o ir en contra de ella es un caso bien bien interesante porque en el fondo tienes que quedar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo entonces lo sitúa en una complejidad bien bien interesante y que va a ser muy decidora lo que pasa a efectos que eso tenga la votación del plebiscito constitucional y posteriormente la seguidilla de otras elecciones que vienen en los próximos dos años entonces también pensando ahora hacia adelante creo que que abre escenarios políticos bien interesantes de quizás coaliciones salidas de parlamentarios generación de otra idea y lo mismo en el otro lado o sea todos los también ahí va a haber una necesaria reestructuración de esas fuerzas políticas que están sumamente sagregadas y divorciadas también en su en su quehacer y que ahora se juntaron en torno como a una idea común a la que había que vencer que era lograr erradicar la FP del modelo fundacional neoliberal pero más que eso la oposición tampoco tiene muchos temas que los aúnen que los hagan también votar ordenadamente si no recordemos lo que pasó con la elección del presidente de la Cámara de Diputados ni siquiera en eso pudieron ordenarse entonces también al otro lado van a haber estas reestructuraciones sumamente necesarias y también que van a marcar en el fondo cómo va a ocurrir la trayectoria de votaciones en todo lo que queda con eso cierto Carla Marchand que está con nosotros está también Karen Alfaro y Claudio Fuentes la otra cuestión es la cuestión económica o sea como que la tormenta perfecta o sea no sé si falta algo y la cuestión económica empujó mucho de esto o sea yo diría que probablemente la definición está más delicada digamos de un diputado o una diputada de la UDI por ejemplo de cambiar su votación en pocos días en dos o tres días tiene que ver mucho con la crisis que le toca ver y las llamadas que recibe entonces claro se está dando el reajuste de los conglomerados y de los partidos pero también tiene una presión económica muy fuerte digamos que nosotros probablemente no advertimos en toda su dimensión todavía porque es difícil hacerlo además porque uno puede tener algo de información respecto a lo que pasa en los sectores populares donde hay ollas comunes donde hay formas de organización distintas pero también hay hambre y hay pobreza digamos y también podemos tener algunas noticias de qué está pasando con los mercados locales o con los emprendimientos o con las pequeñas y medianas qué sé yo y el interés por reactivar algo de lo que queda de la economía regional en pos de ello etcétera pero las dos cosas cuando se juntan no tienen cómo resolverse probablemente este gobierno no lo resuelva en este proceso en este periodo y los nuevos electos y electas debieran tener dentro de sus programas algún tipo de perspectiva un poco más social respecto a este país digamos o sea las elecciones nosotros tradicionalmente las vemos como campañas publicitarias más que como un bajar al problema de lo social a ver qué es lo que está pasando en el país y resolver cuestiones del periodo digamos o sea tener propuestas para el periodo no sé cómo ven ustedes lo que viene digamos porque se viene un y a eso quería ir digamos a lo que viene en el futuro porque en la práctica tenemos un ciclo electoral que se abre que el otro año va a estar especialmente intenso incluso los reacomodos de los conglomerados van a revitalizar ese debate territorial respecto de cómo se eligen los candidatos o sea el Frente Amplio está viviendo por ejemplo un periodo en que tiene que definir y esto es interesante como fenómeno mirarlo porque tiene que definir si finalmente termina asociado en una coalición con candidatos etcétera junto con el sector de lo que se llamó la convergencia progresista o sea el PPD el Partido Socialista y el Partido Radical o dialoga directamente con Chile Digno que es el sector donde está el Partido Comunista que se yo el Partido Igualdad la izquierda incluso mucha de ella que se fue del Frente Amplio en su momento y el Frente Amplio está en medio pequeño quedó más pequeño a pesar de que tiene representación importante a nivel parlamentaria entonces tiene que tomar una decisión crucial respecto del próximo periodo electoral y no está muy claro hay voces que resuenan y que dicen las dos cosas se va a la izquierda y otros dicen no, se va al centro de hecho derechamente entonces se está produciendo también eso ¿cómo se ve el futuro? ¿Karen? ¿Karen Alfaro? Sí, difícil yo me dedico más bien al pasado que al futuro pero creo que pero creo que efectivamente lo que se está jugando hoy en día en esta la discusión por la AFP ¿cierto? la discusión política es precisamente los proyectos de futuro y ahí es donde yo veo digamos más difusa las propuestas o sea en el sentido de que claro vemos iniciativa acciones comprometidas con más políticas sociales ¿cierto? de responder o no de mejor manera a la coyuntura que estamos viviendo pero digamos no logro ver en la clase política con claridad todavía proyectos políticos que puedan canalizar lo que las calles la ciudadanía ¿cierto? los movimientos sociales han venido demandando desde antes de octubre pero con mayor fuerza desde octubre del año pasado entonces un poco a propósito de lo que señalaba Claudio anteriormente o sea todo del rol de los partidos políticos entonces creo que digamos apostaría por poder centrar un análisis respecto al rol del movimiento social al rol de los movimientos sociales de los actores que pensado en un paraguas amplio podríamos decir como un descontento antineoliberal ¿cierto? donde convergen distintas organizaciones actores que manifiestan su descontento a través o de la violencia callejera ¿cierto? o distintos modos de expresión y de organizarse frente a a la institucionalidad entonces yo creo que sería importante pensar en que este movimiento social llamado genéricamente como antineoliberal va a poder generar formas de diálogo con la institucionalidad política para canalizar de mejor manera la construcción ¿cierto? desarrollar de mejor manera la construcción de un proyecto político de propuesta país que funde las bases en definitiva ¿cierto? de de un nuevo modelo de una nueva propuesta que debe sí o sí partir desde un estado con mayor políticas sociales ¿cierto? de recuperar las bases del estado con política social que venía desarrollándose desde el 20 en adelante previo a la dictadura militar entonces si tú o sea digamos las propuestas de de proyectos de futuro yo creo que están precisamente todavía en este plano ¿cierto? de de ser reivindicaciones o de descontento en espera de poder construirse como como proyecto como propuesta y ahí lo que yo creo que queda a los partidos políticos actuales a los partidos protestistas y a los partidos de izquierda no solamente cambiar su estrategia de vínculo con los movimientos sociales sino que ponerse a disposición en este caso de los movimientos sociales para construir desde ahí propuestas países Karen Alfaro que está con nosotros en esta república de los ríos de hoy está Carla Marchand y Claudio Fuente aprovechemos estos últimos minutos que tenemos Carla vamos a ver los audios ahora sí yo creo que un poco cerrar este tema y si podemos conversar un poco de algo que del segundo tema que había puesto que había planteado al principio la formalización ayer de Martín Pradera y el caso de Antonia Barra creo que fue un poco una crónica de una muerte anunciada si uno piensa de la manera en que en que fallan los jueces en Chile con respecto a los abusos sexuales cometidos a las mujeres entonces lo lamentable de darse cuenta de a pesar de muchas marchas de la mayor concientización con respecto a la no normalización del abuso femenino en la esfera del poder y en el sistema judicial sigue siendo más peligroso para la sociedad una persona que rompe infraestructura pública que se va con prisión preventiva a una persona que fue que está siendo imputada por cargos de violación al menos a tres o cuatro de las seis demandas que tenía en su contra por eso entonces ver lo que pasó ayer me parece muy simbólico en el sentido de que quizás nosotros tenemos la sensación de que hay un avance pero quizás ese avance ocurre en otras capas de la sociedad y no está ocurriendo necesariamente los que tienen el poder en este caso los jueces y me hace mucho más sentido la importancia de volver a poner este tema a movilizarlo y también me impresiona la forma en que fue recibida la noticia a lo largo de todo Chile creo que hay mucha más conciencia desde los grupos y no necesariamente de feministas de grupos feministas radicales sino de personas y de mujeres y de otras de hombres también que comparten la la legítima demanda de justicia que la familia de las víctimas tienen o sea y en esa línea creo que es muy decidor de la desigualdad que existe en Chile yo me leí muchas varias cosas ayer sobre sobre esto y me pregunto cuánto sesgo todavía tiene la justicia para fallar que hubiera pasado si este hombre hubiese sido un hombre pobre si hubiese sido un comunero mapuche cuál habría sido su destino en esa medida cautelar que lo deja en su casa tranquilo y confinado tan confinado como estamos todos los chilenos en el fondo y me parece muy injusto y me parece también violento y creo que espero que ahora la fiscalía va a apelar y que eso se pueda revertir pero la dimensión simbólica que tiene es muy potente Carla Marchand bueno ese es el tema del día ayer hubo además una una actividad en la plaza de la república aquí en Valdivia que es una de las ciudades que lo comentábamos ayer difícilmente nosotros vamos a poder en la universidad hacer una hacer un aporte especialmente relevante para un momento que es tan fuerte digamos pero algo se ha hecho en la universidad y si algo ha sucedido es que primero por ejemplo está lo de lo del mayo feminista en su momento que se produce en la universidad austral de una manera muy fuerte que golpea mucho en las organizaciones estudiantiles primero y eso normalmente pasa desapercibido porque uno no está ahí pero los golpeó muy fuerte en lo interno los redimensionó que si yo no sé si eso resolvió asuntos que tenían que ver con la organización estudiantil pero si puso en el centro de la comunidad universitaria un tema que rápidamente fue respondido desde el trabajo académico y ahí hay una serie académicas entre las cuales están Karen Carla que se yo Yanira especialmente yo creo que es bien destacable lo que ha sucedido también con el ejercicio de entender la dimensión de género como una militancia que también tiene un rasgo académico que también tiene un ejercicio permanente en la generación del conocimiento porque es un conocimiento que tiene que emanciparse de ciertas taras eso está pasando en la universidad austral o sea no estamos hablando de una universidad distinta o ideal o que esté en otro contexto y pasa esto y llama la atención porque necesitamos más elementos para poder explicarlo porque yo escuchaba también esta discusión que hay lamentablemente no está Yanira pero que hay respecto a la justicia que es el rol de la justicia se puede entender que hay una forma de juzgar que es social y una forma de juzgar que es la científica entre comillas que es la que hace el poder judicial o sea esa diferencia que yo la veo incluso en colegas en analistas en periodistas que se yo en la prensa nacional también es un tema que hay pendiente que esta relación entre justicia que pareciera ser a partir de lo que algunos dicen aquellos que ven objetivamente las pruebas y que si no hay pruebas bueno que se le va a hacer hay presunción de inocencia y lo que dice la calle y que la justicia no puede decidir sus fallos en base a las barricadas digamos textual lo he escuchado Claudio te parece escucha si ya mira a mí me tratando de focalizar un poco en los temas y el tiempo que tenemos a mí primero me llama la atención la subjetividad que existe con los jueces porque mucho se dice el tema de la evidencia las pruebas pero a mí me queda dando vuelta que ante misma situación y pruebas similares se toman decisiones distintas yo creo que acá hay un tema de cómo se administra la justicia primero yo creo que este para mí viéndolo desde el vista del poder la subjetividad es un poder muy grande que existe sobre todo cuando se tiene poder formal investido como tal a su vez me pregunto yo qué es lo que están haciendo las escuelas de derecho respecto a esto los jueces no estudian en otro lugar que no sea una facultad o una escuela de derecho donde el primer periodo de formación es la carrera entonces ahí hay que preguntarse también cómo se está transfiriendo el conocimiento respecto a a este tipo de asuntos porque por un lado tenemos todo el tema de todo movimiento feminista o los movimientos feministas porque no solo uno no es monolítico como el tema de la derecha estábamos hablando están los temas no sé medidas correctivas discriminación positiva por ejemplo en otro ámbito como el tema de los partidos las campañas de las listas y todo ese cuento pero también tenemos que nosotros hacernos la pregunta como formadores y formadoras de futuros profesionales de qué es lo que nosotros estamos traspasando en eso yo creo que también acá uno puede también tomando mucho los análisis y cuñas ayer de lo que decían los senadores y senadoras quizás nosotros también como formadores estamos llegando tarde a esto entonces me parece que por un lado yo al menos no comparto no comparto la decisión del juez yo me sumo al tema de que efectivamente existen elementos suficientes como para poder haber determinado una prisión preventiva porque entiendo que hay un peligro para la sociedad en ese sentido y en otro sentido yo creo que también es de todo yo creo necesario y también viéndolo como un momento como de coyuntura crítica así aquí tomando un poco el institucionalismo histórico de coyuntura crítica respecto al momento que nosotros estamos viviendo porque a mí al menos me preocupa el tema de la formación el tema de incluir la perspectiva de género en esto no desde el punto de vista del derecho sino desde el punto de vista de la administración pública nosotros la invisibilización del género en las políticas públicas ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el Estado respecto a las mujeres por mucho mucho tiempo entonces creo que esto es como muestra es un botón de algo que es necesario una reconfiguración no solamente desde el punto de vista de género sino también desde el punto de vista de otros grupos que están mucho más excluidos que otros en la sociedad y que también eso va a tener una repercusión también en cómo también vamos a generar nuestros procesos de participación a partir del 25 de octubre con el tema constitucional entonces y con esto cierro espero que esto sea también que a nivel universitario yo no viví ese momento pero creo que sería bueno ver experiencia analizar eso tener conversaciones entre distintas facultades entre distintas carreras para analizar efectivamente esto porque básicamente desde distintos puntos de la sociedad nosotros estamos en contacto con los otros y con las otras en el ejercicio de nuestras profesiones y no solamente desde el punto de vista del derecho eso gracias Claudio Claudio Fuentes que además es director de la Escuela de Administración Pública aquí en la Universidad Austral de Chile en esta República de los Ríos Karen Karen Alfaro sí veíamos como ayer a propósito del caso de Antonia tomaba vigencia nuevamente las tesis ¿cierto? o sea de cómo encarna muy bien esto de que el patriarcado es un juez y cuando dice claro no juzga por nacer porque efectivamente hay una digamos desigualdad de origen por eso Carol Patterman dice cuando hay un contrato social también hay un contrato sexual en la conformación ¿cierto? del pacto de la base de la construcción de los estados hay también un pacto sexual en el caso de América Latina eso tiene un origen histórico con consecuencia jurídica económica de violencia de origen contra las mujeres que nos sitúa efectivamente en un estatus de ciudadana diferenciado ¿cierto? un estatus jurídico distinto por mucho tiempo como vista como menor de edad ¿cierto? imposible de administrar sus bienes de manera autónoma en fin pero el caso de António el caso de Navila y cientos de otros casos nos siguen recordando que esa diferencia respecto al acceso a la justicia sigue teniendo vigencia a pesar digamos de los debates a pesar porque hay un poder en este caso el poder judicial no se ha renovado y sigue ejecutando la justicia bajo los mismos paradigmas tradicionales convencionales ¿cierto? podríamos decir además en algunos casos dictatoriales que opera en temas de género con profundamente clasistas ¿cierto? en otras materias y bajo una ideología que reconoce o que sigue reconociendo a la mujer como la lógica ¿cierto? de la minoridad o sea sigue reconociendo a la mujer con un estatus jurídico distinto y mientras no exista esa renovación en el poder judicial que ya está ocurriendo la jueza ¿cierto? Macarena Rebolledo que de hecho la profesora Yanira dio entiendo su trabajo de tesis ella en el último tiempo ha tenido una carrera una trayectoria sumamente importante y ha sido una voz que precisamente habla de la importancia de incluir la perspectiva de género en la justicia como una forma de democratizar ¿cierto? los paradigmas jurídicos y de ejercer una justicia que en el fondo no sitúe a todos hombres mujeres por igual ¿ya? entonces yo creo que lo que hemos visto con el caso Antonio específicamente es cómo se reproduce este paradigma patriarcal en la justicia que naturaliza la violencia contra las mujeres que tiene sesgos misógenos ¿ya? o sea escuchar no solamente al abogado defensor era uno no lo creía o sea no puede ser que este señor sea un abogado que está digamos violentando incluso en el juicio la memoria ¿cierto? de Antonio y la la forma de actuar de cientos de mujeres ¿cierto? o sea eso fue de verdad uno pensar de otro tiempo o sea lo que estamos escuchando y tímidamente la abogada uno veía una voz disidente respecto a cómo hombres mayoritariamente hablaban respecto a la violación ¿cierto? a los casos de violación a las mujeres y una voz tímida de una mujer que tampoco se incorporó en la perspectiva de género cuestiones tan importantes como que las mujeres luego de una violación demoran años en denunciar ¿cierto? y por lo tanto que estén prescritos algunas de las denuncias uno dice bueno insólito porque hay un proceso y todas todas las mujeres sabemos y todos los profesionales debieran estar y los abogados conscientes de eso que hay un tiempo de demora en desarrollar la denuncia porque son episodios traumáticos en la vida de las mujeres y es también una muy mala señal para quienes siguen ejerciendo en completa impunidad violencia contra las mujeres porque es una señal de que en Chile no va a pasar nada si viola si acosa si abusa de una mujer porque la señal digamos para la ciudadanía es de impunidad y eso a mí me preocupa mucho y me preocupa un poco en la línea de lo que decía Carla que la justicia llega cuando se trata de cuestiones políticas o tiene sesgo de clase o contra la población mapuche pero en estos casos hay digamos una nube un manto nebuloso de cómo se ejerce la justicia y eso es preocupante Karen Alfaro que está con nosotros en este minuto final creo que nos queda Carla de todos modos cerremos contigo ¿te parece? Me gustaría una breve reflexión con respecto a los cambios que uno ve y a los cambios que uno anhela y a lo que realmente ocurre yo creo que lo que pasa ayer por un lado muestra que a veces tenemos la sensación de que los movimientos feministas universitarios del 2018 que las marchas feministas ni una menos ni una más etcétera tienen un impacto más profundo pero yo creo que también nos muestra este fallo que lo que ocurrió alrededor del fallo las opiniones de muchas personas que siguen culpando a las mujeres por exponerse por tener comportamiento inadecuado siguen estando súper presentes yo creo que mientras no que no tenemos que perder nunca de vista que todavía eso es parte de la forma en que las personas piensan algunos grupos y mientras eso no sea erradicado la única el único camino que nos queda a nosotros es seguir impulsando la educación no sexista seguir impulsando y poniendo los temas de género siempre en nuestro quehacer nosotros como académicos como decía Claudia es súper importante el rol de transmitir este mensaje en nuestros estudiantes de ponerlo y hacerlo visible en todos los ámbitos de la vida pública porque si eso no ocurre vamos a seguir avanzando hacia hacia la existencia y la persistencia de este tipo de justificaciones a la violencia de género entonces no podemos normalizarla no podemos esconderla tenemos que hacerlo parte de nuestro quehacer así como decimos matar no sé matar es malo violar mujeres es malo segregar de manera arbitraria por cuestiones de género es malo entonces hay que generar conciencia desde los más pequeños los que tienen desde los niños hasta a donde uno pueda llevar el mensaje creo que eso es súper importante porque si no no nos debería sorprender que ayer dijeran que ella era una loca o sea todavía hay gente que piensa eso entonces creo que ahí hay una gran tarea que es mantener el tema en discusión presente en todas las esferas de la vida con eso cierro si es tarea nuestra también y creo que ese es el compromiso que les agradecemos que tengan ustedes también de compartir con nosotros aquí en la radio así es que como siempre invitarlos a que la próxima semana nos reunamos que sigamos conversando y que podamos darle una mayor profundidad a esta última parte que evidentemente tiene capítulos que no se han escrito y que seguramente en el día de hoy mismo vamos a tener más informaciones muchas gracias Carla Karen Claudio un gusto verlos como siempre muchas gracias a ti doctor saludos a todos igualmente que tengan buen día igual chau chau nosotros nos despedimos una bonita oportunidad como siempre en este panel nos reencontramos chau en radio universidad austral de chile hemos presentado república de los ríos construyendo educación superior desde las comunidades del día